Antes de empezar el video quiero contarles una cosa, estoy muy contenta porque vamos a llevar el show lineal a Uruguay. Nos vemos en Montevideo el día 1 de octubre a las 15 horas en el Teatro Estela. Les dejo la venta de entradas en la descripción por si quieren ir y ahora sí, empecemos. Hola, soy Lina y hoy les traigo un nuevo video de Roblox al canal donde vamos a estar jugando Rainbow Friends capítulo 2 y vamos a estar viendo secretos y curiosidades. Así que chicos, antes que nada, si les gusta Rainbow Friends y quieren más videos de esto en el canal, no olviden dejar su like y suscribirse, ¿qué están esperando? Suscríbanse y dejen su like también si les encantan los secretos en Rainbow Friends como a mí me encantan. Así que ya lo saben y también si quieren ver cómo me pasé el capítulo por primera vez y mi reacción genuina al ver a los nuevos Rainbow Friends, les dejo en la descripción el video, así que vayan a verlo. Y ahora estamos en el comienzo de Rainbow Friends, o sea, estamos literalmente en el inicio. ¿Por qué? Porque los secretos empiezan desde acá. ¿Cómo? Ustedes dirán. Bueno, miren, acá tenemos lo que viene siendo el lugar de donde venimos. Acá es donde queda atrapado Blue y lo vuelven a meter para adentro. Y acá es donde nos escapamos. Ahora podemos seguir y meternos en Oddworld. Pero ¿qué pasa si no lo hacemos? Si no lo hacemos, tenemos acá la posibilidad de volver al chapter 1 donde todo empezó. O si no, tenemos acá un generador. Miren esto. Cuando nos acercamos, nos aparece el botón de interacción. Ahora, ¿qué pasa? Esto necesita una contraseña. Entonces, 1, 9, 7, 2. Ese es el código y miren cómo el generador se enciende. Ahora, si nosotros nos metemos acá, nos vamos a dar cuenta de que literalmente es un generador que no va a ningún lado. Al menos por acá es solo una cinta que da vuelta en un cuadrado. Diría en círculos, pero decir cuadrado es más técnicamente correcto. Y entra y sale por el mismo lado. O sea, no hay nada alrededor. Solo está eso. Así que, ¿ustedes qué dicen? ¿Está acá por algo o simplemente por el hecho de meter un secreto extra? ¿Qué es lo que creen? Me gustaría saber lo que ustedes piensan en los comentarios. Así que díganme sus teorías. Pero ahora que ya vimos esto del comienzo, vamos adentro del capítulo porque quiero mostrarles algunas curiosidades y otro secreto. Tenemos un final secreto. Para poder mostrarles esa cutscene secreta, ese llamado final secreto, que realmente es como les digo, es una cutscene. Una escena que nos muestran secreta. Primero tenemos que llegar a la parte en la que dejan al señor que nos ayuda atrapado arriba de la torre esta de Green. Entonces, para eso tenemos que pasar los primeros, si no me equivoco, dos obstáculos. Y lo que voy a hacer mientras tanto es mostrarles a ustedes cosas que son curiosidades. Por ejemplo, ¿sabían que hay un muñeco de Blue que está escondido en el mapa? Y también, ¿sabían que a las atracciones se pueden subir y pueden literalmente ir a las atracciones? Por ejemplo, si yo me acerco acá, ¿para en qué tengo que esperar? Ahí está. Ahora, puedo subirme a todas, o sea, prácticamente. Acá estamos arriba de la noria. No me voy a tirar, voy a esperar a que baje porque no sé si me puede pasar. Ay, no, se cierra, miren. No te puedes tirar porque se cierra, me encanta. Tiene medidas de seguridad para que no te lastimes. Está muy bien hecho. Y así como esta, nos podemos subir a muchas otras. Ahí se abrió, bajé. Por ejemplo, mientras voy agarrando cositas porque tengo espacio en el inventario, también nos podemos subir a la que está por acá abajo. Acá. Esta es la torre de Green que les digo que tenemos que llegar. Que es a la parte en la que el señor queda atrapado ahí arriba. Pero también podemos subirnos acá. Y subentarnos. Ok, está Green ahí. La verdad es que no me quiero quedar muy cerca de él. Y podemos ir también a lo que vienen siendo, paren porque acá hay un montón de linternitas de estas. Así que pienso agarrarlas. Ay, 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 que me persigue Blue. Listo. Que también podemos ir a los autitos chocadores y usar los autitos chocadores. Estamos ya en los autitos chocadores. Y como les dije, podemos sentarnos acá y manejar los cochecitos. O sea que si no estamos tan apurados para escaparnos de Oddworld, podemos ponernos a hacer carreras con amigos a ver quién gana. De verdad podemos hacerlo. Y hasta dejan las huellitas, está buenísimo. Está muy bien hecho, les tengo que decir este capítulo. Ahora les voy a mostrar el juguete secreto de Blue que está dando vueltas por el mapa. Y después vamos directo a la cutscene. Estamos en la parte central del castillo de Blue. ¿Y qué pasa si salimos por esta puerta? Bueno, está Green dando vueltas. Así que me hacen las cosas un poco más complicadas. Menos mal que pasé sin que me atrapara. Ok, si nos vamos por este patio que dice la puerta empleado solamente, podemos ver una curiosidad. Y es que hay un mini muñequito de Blue. O sea, no entiendo por qué está este muñequito chiquitito por acá. Blue está cerca, va a venir a perseguirme en cualquier momento. Pero se me hace súper, súper tierno que hayan agregado un mini muñequito de Blue que además es súper chiquitito. Porque miren mi tamaño comparación al muñeco en esto también. Así que ahora sí, voy a juntar todos los materiales y todo lo que tengo que terminar de juntar para poder mostrarles cuál es la escena secreta que desbloqueamos una vez que el señor pobrecito está arriba de la torre de Green. Acá es a lo que me refiero, chicos. Está el señor en la torre y tenemos que ayudarnos. Y como pueden ver, acá hay explosivos. Tienen que agarrar todos los lookies que acaban de liberar y voy a dejar que el señor viva. Y esta vez hay tiempo. ¿Y ven que está subiendo esto que es como dinamita? Bueno, ¿qué pasa si nosotros simplemente no hacemos eso? Si simplemente no agarramos todas las cabecitas que son re tiernas. Tengo que decirlo, me parecen súper tiernas. Si no lo hacemos a tiempo. Vamos a dejar nuestra caja puesta. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando el tiempo llega a cero. Estoy juntando las cabecitas. Y ustedes me van a decir, ¿pero no dijiste que no las ibas a juntar? No, no las voy a juntar todas. Quiero ver qué es lo que pasa y cuál es la escena. ¿Quién me está apareciendo? Ah, Blue. ¿Cuál es la escena secreta? Ay, que está Green acá. Ok, creo que es momento de escondernos. Quiero ver cuál es la escena secreta si no llegamos a poner todas. Pero quiero dejar una sola por si después podemos seguir jugando. Así que voy a llevar a 9 en vez de 10 al lugar. Ya tengo 4 puestas. Y vamos a ver qué pasa. Cuando detonan. Un tip es que la mayoría de las cabecitas están en lugares abiertos. Voy a intentar pasar por abajo de los brazos de Green. Me estoy rejugando. Bueno, ahí está. Listo. Lo logramos. Ok. La mayoría de las cabecitas están en lugares abiertos. Porque cuando nosotros provocamos la explosión. Empiezan a volar por el aire. Entonces quedan la mayoría en lugares abiertos. ¿Puede que nos encontremos alguna en un lugar cerrado? Sí, porque una vez vi a un par rodar hacia lugares cerrados. Entonces puede que se terminen metiendo en lugares cerrados. Pero la mayoría, si no el 100%, lo van a encontrar en lugares abiertos. Ahí está. Me quedé sin tiempo. Estamos en la escena final secreta. Ok. Red está. Haciéndolo explotar. No me digas. No me digas. Que eran fuegos artificiales. Eran fuegos artificiales. Chicos, esta es la escena secreta. ¿Y puede bajar el señor o no? Sí, bajó. Se afueron. Igualmente lo pasamos. Y de hecho, a mí me habían faltado cosas. Y lo pasamos igual. Y dice, no te preocupes. Estoy bien. No hay tiempo que perder. Y pasa directamente al otro. Y dice, mi primer plan falló. Pero igualmente hay otra forma de salir de aquí. Y acá nos explican que tenemos que hacer una tarta para poder sacar a este looky gigante. Ey, les tengo que decir que no sabía que estaba esa cutscene. Yo pensé que de verdad el señor explotaba si se terminaba el tiempo. Pero no. Evidentemente fui yo la que se equivocó. El señor está perfecto. Simplemente eran fuegos artificiales. O sea que la amenaza de Red no era una amenaza real. Y acá es cuando aparece Sian por primera vez. Que una curiosidad de Sian. No sé ustedes. A mí me recuerda a Chimuelo. El de cómo entrenaba a tu dragón. Me recuerda a él. No puedo evitar verlo igual. Ahora que ya vimos la escena secreta. Y cómo es que pasa que es. Básicamente si no llegamos a poder encontrar todos los lookys. Vamos a hablar sobre los nuevos Rainbow Friends. Hay dos nuevos Rainbow Friends. Está Yellow. Que es el que está por ahí. Mírenlo. Está Yellow. Y también está Sian. Entonces vamos a hablar de ellos. ¿Cuáles son las habilidades? Bueno justo me acabo de ver Sian. Me voy a esconder. Sian es el que más miedo me da. Yellow básicamente. A Yellow lo podemos sobrevivir. Ay que miedo me da. Ahora les voy a mostrar. Pero Yellow lo que hace. Es básicamente sacarte volando. Tiene alas. Entonces si te encuentra. Te lleva a volar. Pero realmente podemos sobrevivir a Yellow. A Yellow se lo puede sobrevivir. Esto no son secretos. Son curiosidades de los nuevos Rainbow Friends. Por así decirlos. Entonces voy a ver si me lo encuentro de nuevo a Yellow. Porque quiero que me saque volando. De hecho ahí está. A ver si me ve. Les voy a mostrar la habilidad de Yellow. Hago como que me escapo. Pero realmente quiero que me saque volando. Bueno paren. Porque realmente necesito que me lleve a un lugar específico. Estoy intentando escaparme. Pero a la vez no. A ver. Atrapame Yellow. Dale. Te dejo. Ok. Nos tira al piso y nos agarra con sus patas. ¿Y qué es lo que hace Yellow una vez que nos agarra? Nos lleva de paseo. Ahora. Si nosotros esperamos al momento justo. Podemos salvarnos. ¿Y qué es eso? Tenemos que saltar cuando estamos en el castillo inflable. Y como ven. Esa es una curiosidad. Yellow te agarra. Te lleva. Te da vuelta. Y yo. Nunca. A mí nunca me mató Yellow. Pero asumo. Asumo. Que básicamente. Si te atrapa. Te lleva. A su nido. O algún lugar donde esté. Entonces. Esa es una particularidad que tiene Yellow. Ahora. Vamos a ver a una curiosidad que tiene Cian. Que les digo. Es la que más miedo me da. Es la que más miedo me da. Si nosotros estamos en nuestra caja. Estamos súper tranquilos. Y podemos ir indetectados por los Rainbow Friends. ¿Verdad? Bueno. Esto tiene una excepción. Si nosotros estamos en una caja. Y nos movemos. Cian se puede dar cuenta de que estamos acá. Así que voy a acercarme a Cian. Que no sé dónde está. Voy a tener que buscarla. Voy a buscar. Ah. Ahí está. Ahí se dio cuenta. Esos rayitos. Significan que se dio cuenta de mi movimiento. Ahí está. Miren. ¿Ven? Cuando mira así. Mira así. Porque mi caja se movió. Entonces. Da igual que nosotros estemos adentro de la caja. Su poder es que puede detectar el movimiento de la caja. Ahí está. Ahí viene a perseguirme. Voy a meterme en el castillo. Voy a ponerme el dado. Listo. A ver. No, no, no. No llegó hacia mí. No detectó mi movimiento. No. Oh, no. Me va a comer. Me va a comer. Tengo que comer. Me comió. Me comió. Pero básicamente pudimos ver que cuando la caja se movía. Ella reaccionaba. Como. Opa. Opa. Acá hay algo. Y esa es una habilidad que tiene. Cian. Una habilidad nueva. Pero bueno chicos. Ya que ya llegué prácticamente al final. Vamos a escaparnos. ¿Les parece? Voy a saltear esto. Y vamos a ir directamente a lo que es mi parte favorita de Rainbow Friends. Y quiero que me digan ustedes. ¿Cuál es su parte favorita en Rainbow Friends? A mí me encanta la montaña rusa. Me fascina. No sé por qué. Pero me parece súper divertido. Y hoy aprendí que se puede compartir carritos. Yo pensé que cada uno tenía que ir en carritos. Separados. Ahora no tengo a nadie para mostrárselos. Pero pueden ir más personas en el mismo carrito. Así que vámonos a la aventura. Vamos a escaparnos. Y acá es el único momento en el que aparece Orange. Cuando nos metemos en su cueva. Yo creo que no lo pusieron antes en el resto del capítulo. Porque dijeron es como demasiado. Las personas que están jugando ya tienen que esquivar a 800 Rainbow Friends. Entonces a Orange dejémoslo de lado hasta el final. Pero aparece que eso es lo bueno. Así que se empieza a mover el carrito. Y tenemos que intentar escaparnos. Ahora es cuando va a aparecer Orange. Así que ahora voy a tener que tirarme para la derecha para poder pasar. Yo ya me voy tirando desde ahora. Por las dudas. ¿Saben? Tipo... Por las dudas yo me tiro desde bastante antes. Porque intentando pasarlo una vez. No me tiré desde... No me puse de costado lo suficientemente temprano. Por así decirlo. Y me mató. Me mató Orange de hecho. Así que las posibilidades de que te mate Orange en Rainbow Friends son mínimas. Porque prácticamente no aparece. Bueno, ¿saben qué? A mí me mató Orange. Así que vamos a escaparnos de Rainbow Friends capítulo 2. Y quiero que me digan. ¿A ustedes cuál les gustó más? ¿El capítulo 1 o el capítulo 2? ¿Y cuál es su Rainbow Friend favorito? Necesito que me lo dejen en los comentarios. Si llegaron hasta acá en el video. Díganme cuál es el Rainbow Friend favorito de ustedes. Y mientras la montaña rusa se va y nosotros nos escapamos. Les digo que hasta acá vamos a llegar por hoy. Que dejen su like si quieren más videos de este estilo. Si quieren más videos de Rainbow Friends. De secretos. De cosas. De curiosidades. De todo. ¿Sí? Lo que puedan encontrar en Rainbow Friends capítulo 2. Déjenmelo en los comentarios. Que vamos a estar haciendo más videos. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! Y yo. Vamos juntos. Que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. ¡Chau! ¡Chau!